Eso es sencillamente inaceptable. No habrá más prórroga. Bahía de las Águilas ha sido finalmente liberada. Caiga quien caiga. Este es el gobierno de todos, con todos y para todos. Por sexta ocasión el presidente Danilo Medina se dirige al país este 27 de febrero en ocasión de conmemorarse el 174 aniversario de la independencia nacional y darle cumplimiento al artículo 128 inciso F de la Constitución, donde se establece que el presidente debe depositar ante el Congreso Nacional las memorias de los ministerios y rendir cuenta de su gestión del año anterior, al inicio de la primera legislatura ordinaria. En ocasiones anteriores, el primer mandatario ha hecho uso de la emotividad en sus discursos, tocando temas sensibles de los cuales la población espera respuestas. Ejemplo, en 2013 Medina provocó los aplausos de los oficialistas y opositores en el Congreso cuando llamó a la empresa Barrick Gold a modificar el contrato con el que sacaba del país el oro de Cotuí y solo dejaba al Estado destrucción y contaminación. Barrick Gold recibiría 97 dólares y el pueblo dominicano 3. Dominicanos y dominicanas, eso es sencillamente inaceptable. En 2014 Medina sensibilizó a la sociedad con el tema escolar, abordando los puntos de tanda extendida y el analfabetismo. La educación pública de calidad es la herramienta más poderosa que tenemos en nuestras manos para asegurar que todos los niños, independientemente de su origen social, tengan acceso a las mismas oportunidades. En 2015 le puso frente al espinoso tema migratorio, ganándose la simpatía de muchos que encontraron en sus palabras la esperanza de que acabaría la entrada al país de extranjeros como Pedro por su casa. No habrá más prórroga, por tanto los extranjeros de cualquier nacionalidad sin regularizar estarán sujetos a los procedimientos establecidos por la ley. Asimismo en 2016, momento en el que los terrenos de Bahía de las Águilas eran el punto central del tema a corrupción, el presidente Medina presumió de la solución del problema. Bahía de las Águilas ha sido finalmente liberada. 364 millones de metros cuadrados, propiedad de 10 millones de dominicanos, fueron ilícitamente convertidos en propiedad de un puñado de devastadores del patrimonio público. Finalmente, en 2017 el presidente no se hizo de la vista gorda ante el caso más grande de corrupción en el que funcionarios dominicanos están involucrados, el expediente Odebrecht. En el caso de Odebrecht y cualquier otro caso, el Ministerio Público, el Procurador General de la República y la Justicia tienen plena potestad e independencia para investigar y actuar sin ningún tipo de limitaciones. Confiamos en que lleguen hasta las últimas consecuencias. Caiga quien caiga. Para este próximo martes, las expectativas sobre posibles temas que abordará el mandatario y los temas del tapete son múltiples. ¿Cuáles medidas han tomado su gobierno en este año para investigar los casos de escándalo como los terrenos de los tres brazos, los supertucanos, la OISOE, los terrenos del CEA? La situación que se viene discutiendo en los tribunales en el caso de Odebrecht. Yo no sé de qué va a hablar el presidente, pero sí, yo creo que el presidente va con una carpeta llena de realizaciones. Evidentemente que el discurso del presidente constitucional de la República, Danilo Medina, debe tocar el tema de la identidad nacional. El tema del endeudamiento público. Así es, Medina tiene el reto de referirse al pacto eléctrico, los nuevos casos de corrupción, los feminicidios, en qué quedó lo del año de la salud, el endeudamiento público, además de algunas promesas incumplidas como el proyecto Domingo Sabio, la entrada en funcionamiento de la línea 2B del metro, el teleférico, y por supuesto, decir si habrá o no reelección en el 20. Los temas son muchos, al igual que el tiempo que lleva el jefe del Estado sin hablar, y lo que preocupa es que posiblemente el tiempo no dé para responder a tantas inquietudes. Para Proceso, Jonan González.